Buenas noches, amiguitos del terror. Vamos a continuar aquí en Outlast, que nos quedamos con una persecución de un viejo loco. A ver dónde me ponen ahora. Y a ver si encuentro el camino, que me quede ahí con la llave del ascensor. Y tenemos que encontrar el maldito ascensor. Ya estamos con los reyes. ¿Por qué no? ¡Hostia! Vale, espera. Venga. Vámonos, toma. Ah, no me te cortes. Corre, corre, cabrón. ¿Salta? No. Vámonos por aquí. Dios por favor, hoy empezamos la mar de bien esto. Hoy empezamos la mar de fino esto. Y aquí al caer... ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Habrá que esconderse. Sí... Hola colega... ¿Quién me está siguiendo todo el rato? Los ratistas... A ver tu carita... Vamos a ver si aparece el tío... Venga, te pesó el culo... Vamos... Tío, venga... Tío, venga... Venga... No, venga... Venga... No, venga... No, venga... Venga... No, venga... Que pesa el culo, eh... Venga, venga... ¡Pero esconderse rápido! ¡Hulo! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! No, 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 no. Lo del brazo no. Lo del brazo no. Lo del brazo no. Que le conozco. ¡Joder, puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es de aquí? Ay, no, me la pregunta. ¡Ay, loro! Apaga esto. Adiós. Adiós. Me quedé en por culo. Lul, ¿qué es esto? Esto es lo mismo, ¿qué vuelto? Y el bicho. Hola. Vienes directo, ¿eh? No tendré ni batería ni nada. No está aquí, ya sé que por aquí tienes que venir también. Oh. Bien. Venga, venga, venga. Que tardes en abrirla, que tardes en abrirla. No, tío, te tienes que coger siempre. Venga, que te tira. Vale. Vale. Corre, corre, corre. No. 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 Eso no estaba bien hecho. Eso no ha estado bien. No. No. Ahora sí que me engancha. No. El brazo. Es mío. Era la sala esa. Qué cagada. Era la sala esa. Vale. Joder. Vale. Ya me hacéils camino al menos. Vale, ven aquí Ahora ya estoy en rodeo Era por aquí Vamos a ir a la gran tuya Vuelve Tampoco 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 ¡Ah! Dios, pero es que siempre te está... O sea, abre el tío y te coge y te tira. Dios, no me gusta esperarte. No me gusta esperarte. No me gusta esperarte. No me gusta esperarte. No, no, no. No me gusta esperarte. Dragon se acerque, le hago... Joder, no me gusta esperarte. ¿A que salgo? ¿A que salgo? Voy a salir. Hay que provocarte. Y si no hay que provocarte, me piro ya. Eso es por la mano. Ihhh, que tierra. Dos válvulas. Pisa... Pasa, 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 pasa. Eh. ¿Por qué no pasas? No, 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 no. No, no, no. ¿Te traes tu ducha? Sí, claro. Frota, frota. Ahí la falta, mira, a ver. Menudo. Vale, ahora sí. No, no me voy a quedar a hablar contigo. Corre, 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 corre. No me da tiempo, no me da tiempo, ¿qué coño? No me da tiempo. No, no, no. Vale, por la trama. Venga, corre. Qué tío más pesado, la verdad. Gracias. No veo nada. Vale, la sala de incendio. ¿Qué era esto? Oh. ¡Oh, coño! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hola! ¡Hijo de puta! 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 ¿Qué es eso? Métete por ahí, si te vas a tener que meter igualmente ¿No te metes por aquí? Ahora estamos en la otra parte No, ¿qué coño? ¿La otra parte? ¿Dónde he venido? ¿Qué es eso? El padre en el exterior ¡Eh! ¡Señor policía! ¡Eh! ¡Ah! ¡No entró! Joder, que mal rollo ahora aquí fuera Quiero estar dentro Coño, hay una rama Esta es la llave de la caseta de mantenimiento, ¿no? Vale, venga Algo más que coger No cargas ese ruido No le falta No, esto es lo... Esto es por donde salió Ve a la luz Ve a la luz Ve a la luz ¡Oh! ¿Tenéis goteras aquí? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Dios! A mí no me hagáis esto ¡Dios a la mierda! Verás tú al subir Verás tú al subir Verás tú al subir Ojo, parkour. No vi nada ni ventana. Aguanta la batería. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso que se oye? ¿Qué es eso? Joder, ahora no me cambie. Empiececitos bonitos. ¿Y aquí qué? ¿Aquí ya no llego allí? Está vallado, ¿ya tengo que caer aquí? Bien eres. No me hagas un susto ahora. ¿Hola? ¿No? Mira como bastante evidente. ¿Qué cojones? ¿Eres una lámpara? ¿Tú quién eres? ¡Eh! Tú no eres el padre. ¿A tu cinto cerrado? Yo no puedo ver el caos. Eso fantasma es malo. ¿Dónde está el cabullo? ¿Dónde me lo he visto? Por la que está cayendo casi salió fuera Otra vez la batería Hasta luego Joder, ¿dónde estoy? Me cago en Dios, ¿quién me sigue? LOL Joder No cargues aquí en la cornisa No vayas de pro Me cago en todo Dios, no veo nada Verás tú en la esquina Verás tú en la esquina ¿Otra vez para adentro? No ¿Qué cojones? No sé si no se puede salir No se puede salir No se puede salir No se puede salir Uy, qué drama que le he hecho, si entiendes. Mira, tío, 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 pero aquí no pasas. Pero aquí no pasas. Está cerrado. Por ahí. Bien. ¡Vamos! 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 ¡La relación está en la mano! ¿Por dónde paso? ¿Qué utiliza las plantas? Pues nada. Esto de utilizar las plantas superiores y subir va a ser para el siguiente. Aquí ya ha habido bastante tensión. Pues venga, espero que os haya gustado, entretenido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!